Ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a personal científico de Flocan, trabajan en el diseño de un sistema de comunicación inalámbrico submarino mediante el empleo de señales electromagnéticas, una tecnología que supera las desventajas de las ahora convencionales de base óptica y acústica. Los investigadores han ideado un prototipo para la transmisión subacuática que ya ha sido probado en más de una veintena de ensayos en el proyecto Underworld, financiado con fondos estatales y europeos. Bueno, el objetivo del proyecto fundamentalmente es establecer un conjunto de conocimientos sobre las comunicaciones electromagnéticas submarinas. No es algo que esté completamente definido ni consensuado y hay mucha especulación sobre el tema. Entonces nosotros hemos abierto esta línea de trabajo desde hace un tiempo y es nuestro principal objetivo. Estas pruebas se están validando el sistema electromagnético como idóneo en zonas costeras a baja profundidad. Bueno, las aplicaciones normalmente de estos sistemas es en entornos poco profundos, luego estamos hablando de entornos costeros o gasomeras, normalmente también entornos portuarios y por tanto cualquier aplicación orientada en ese mundillo como puede ser detección de residuos o temperaturas, salinidad o incluso detección a nivel de seguridad, movimientos, perturbaciones en el entorno. Y nuestros resultados del proyecto están en este momento a punto de ser publicados porque vamos a presentarlos en un congreso y, digamos, todavía tiene una continuidad muy larga porque en esencia, digamos, estamos dando los primeros pasos. Luego, a medida que vayamos profundizando en el desconocimiento, pues iremos incorporando nuevas publicaciones. Los resultados de Underworld se presentarán a final de año, cuando culminen las investigaciones. Entonces se sabrá si los ingenieros españoles han abierto la puerta a un nuevo sistema para las comunicaciones inalámbricas submarinas. ¡Gracias!